Qué emoción yo tengo, si la gente supiera lo que yo estoy viendo. A ver si se arregló la galería porque vienen visitas para acá. Pero Mike, ¿qué es lo que te hace ahí? Oh papá, aquí mirando las estrellas. No, pero qué puñetera usted, di que viendo las estrellas con este solazo que hay. Pero usted está loco. No papá, yo no estoy loco, no. Esto hay que aprovecharlo, porque esto pasa una sola vez cada hora. Mira, puentineo, yo creo que te puede hacer un favorcito. Pero claro papá, pero ahorita cuando yo termine de ver las estrellas. Pero cómo que ahorita, ahora yo creo que te haga un favorcito, pero rápido, se me para de ahí. Dígame papá. Mire, agárrame toda la basura que está ahí en la galería y me la tiene en esa funda. Y se da rápido que viene visitas para acá, pero bueno, me la va a poner el basurero. Está bien papá. Mi papá debe de estar ahí loco, así que que viene visita. Será una enamorada y que viene para acá y van a hacer muchas cositas ricas. Ay, ñaca, ñaca, casi te tengo. Me descompongo en tu mondongo. Eso lo va a decir mi papá a su enamorada. Voy a traticando. Yo quisiera tener una mujer, pero cuando yo tenga una mujer, yo le voy a decir. Ay, mami chula, si quisiera hacer tu cariño, pa' que me pise como el vico. No, no, pa' que me pise en el piso. Si tu papá supiera que yo sepa enamorar más mujeres que él, me diera una pela, porque le da celo la cosa. Ay, mi negrita linda, si yo te supiera abrazar, me supiera enamorar, yo la enamoro cualquier mujer, que tú a verás. Mi papá me va a tener que amarar con un lazo, porque, porque el diablo le voy a llevar entre 10 y 42 mujeres, porque yo estoy bueno con esa poeta que estoy tirando. Mi papá cree que yo soy un palamo, yo no soy ningún palamo, ¿no? Ay, diacho, mira qué caja más, más gigante. Cualquiera se la lleva, mi papá, pa' que le dé un regalo a la visita que iba a llevar. Tú a verás, que las voy a llevar. Mi papá va a estar más emocionado. Dale, qué rayón, casi, casi. Yo, yo voy a estar más emocionado con mi papá. Dale, dale. Yo, yo estoy como el ciego. Yo, yo, malvado, loca, me hiciste tumbar. Déjame mirarme hoy. Dale. Dale. Tú eres como el loco. Mejor iba a ser, güey, yo. ¡Papá! Venga, ve y le traje a que le traje. Pero venga acá. Pero, ¿y esa basura que usted trajo? Usted fue llevar una basura chiquita y trajo una basura grande. Oh, papá. Dios, Dios. Esa caja yo me la encontré allí y se la traje para usted para que usted se le regale a su visita que va a visitarle hoy, porque eso es un regalo. ¡Mira, pues, puñetero! Se me agarra y pone esa caja boca abajo ahí y se me entra en ella hasta que usted aprenda a traer basura para la casa. Buen, pues, usted es loco, pues, pero venga acá. Yale, yale, uno nunca le puede traer un regalo a este loco. Por eso es que va a vivir aquí como el chavo del loco. Buen, feo, buen, feo, buen, loco. No será que está, papá, que me dejó una hora y pico cuidando esta guaguito, pichá. Tengo un aburrimiento, ¿por qué se va a jugar con el amiguito mío? Pues, déjame irme, mamá, y la guagua se cuide sola. ¡Ey, yale! Pero, ¿por qué es esta rueda tan vacía y sola por aquí? Parece que no tiene dueño, ¿no? Yo me la voy allí, ¡ay! Nadie me está viendo, no verás. ¡Pero, ¿qué ha pasado? ¡Amiguito! ¡Amiguito! Ah, pues, parece que no está aquí. Ah, pues, juego solo. ¡Amiguito! ¡Dime, amiguito! Yo tengo un rebre de igual que ese, que es mi papá. Ah, pero está bien, ¿por qué me la encontré yo? La de mi papá más buena, porque está en la guagua, no necesitas. ¡Mira, mira! ¡Qué envidioso! Se está riendo. Es envidioso, porque la de mi papá está más primero que la tuya. Yo mejor me voy. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, verdad que mi papá me está cuidando la guagua! ¡Ay! Esa amiguita es como loco, dice que su papá tiene una. ¡Ay! Pero, ¿y si me llevo las ruedas de mi papá? ¡Ay! ¡Dame decirle a mi papá! ¡Ay! Yo mejor voy a buscar las ruedas, y mi papá me encuentra. ¡Ay! Me voy de una pela. ¡Ay! Y pero ¿dónde somos los muchachos con las ruedas de mi papá? ¡Ay! Se lo encuentro para allá abajo. ¡Qué felicidad yo tengo! Cuando yo sea grande, voy a tener un carro. Ya tengo las ruedas y falta solo otro. Yo soy más bacano que ideales. ¡Apérame ahí, gomita! ¡Apérate! Pero papá no puede ver que esta rueda está aquí. ¡Qué hice la cuenta! ¡Me da una pela! Yo mejor la voy a aconder para acá. ¡Marquino, pero ¿y qué es lo que usted está haciendo ahí? ¡No, papá! Yo no estoy escondiendo nada allá adentro. Yo no estoy escondiendo nada. Yo vi que usted metió algo para allá así, porque fue ahora mismo que lo vi. Así que le está hablando mentira. ¡Papá! Y yo estoy loco. ¿Usted cree que yo hablo mentira? Ahí no hay una rueda. Ahí no hay una rueda. Yo soy el que no soy loco. ¿Usted cree que yo no lo vi que estaba metiendo algo para allá? Pero bueno. ¡Papá, usted es loco, sí, papá! Porque ahí no hay una rueda, no. Ahí hay tres ruedas que ya yo me ñampié de la guagua de allá adelante. Pero mire, buen puñetero. Eso es lo que yo le enseñe a usted. Me hace grandísimo favor y me lleva toda esa vaina para que te los ayude. Pero bueno. Pero era para hacer mi carro, papá. Y que yo no voy a escuchar que usted traiga las ruedas para acá. Pero usted es loco. Pero usted es malo. Pero nunca vuelvo a trabajar con usted. La verdad. Mi amiguito que no es mi amiguito no quise jugar conmigo porque yo no tenía un carrito. Vamos a ver si uno quiere jugar conmigo a la rueda. Yo mejor me voy caminando para no cansarme. Yo como que estoy medio cansado. Yo me voy a poner a descansar aquí mejor. Para cuando llegue donde mi amiguito no está cansado. Cualquiera canta una canción. Todavía la voy a cantar. Vamos a jugar con mi amiguito y yo. ¿A dónde vamos a jugar mi amiguito y yo? Yo mejor me voy porque yo estoy como loco. Voy a jugar con mi amiguito nuevo. Estoy metido en un monte y voy para donde mi amiguito. Allá vamos a jugar con mi amiguito. Yo estoy más emocionado porque voy a visitar a mi amiguito nuevo que no me quiere y yo lo quiero mucho. Él no me quiere a mí. Yo sé pero parece que en esa casa tú feas que ahí vive. Yo voy a llamar a ver porque ahí vive llegando por allá. Tú a verás. Si no es ahí que vive le voy a dar un cocotazo. Tú a verás. ¿A dónde será? Para mí que en esta casa. Amiguito. Amiguito canica. Espérate. ¿Y cómo que se llama tu nombre? Que a mí se me viene. Ah, amiguito. Mi nombre es Maikillo y el pedillo Cacolón. Ah, ¿y qué haces aquí si nosotros no somos amiguitos? Ah, amiguito. Pa' que estuva mis ruedas más grandes y juguemos un juego que se juega a juega. ¡Estiel, amiguito! Yo soy como tan grande. Tú me perdona, amiguito. Pues tú no querés ser mi amiguito. Yo voy contigo pero con una condición. ¿Pero con qué colchón, amiguito? Ya tú me di un peso para comprar un bolón. Está bien, amiguito. Vámonos. Está bien, amiguito. Va caminando más rápido para yo salir. Vamos, amiguito. Camina, amiguito. Amiguito, ¿y qué es lo que vamos a jugar? ¿Tú quieres saber? Un juego que se juega a juegando. Vamos, pa' que tú veas. Estamos llegando. Mira, amiguito. Pa' allá es que vamos a jugar. A mí no me digas, amiguito, que tú me das dos mil pesos todavía porque yo no sé, amiguito. Ya, amiguito. Ya llegamos a donde vamos a jugar. Que coloco, pero tú no me has dicho lo que vamos a jugar todavía. Oh, amiguito. El juego que vamos a jugar ahí es que yo tiro las rueditas y tú las paras y yo las paro y tú las tiras. Ah, pues está bien, amiguito. Pero vamos a jugar ese juego si tú me dejas tirar la goma primero. Está bien, amiguito. Toma. Ponte pa' allí con las ruedas. Corre, vete. Tírala, amiguito. Ahí va, amiguito. Párala. Ahí va, amiguito. Pero tú tienes fuerza. Prepárate, que la voy a tirar con toda mi fuerza del mundo. Ahí va, amiguito. Tírala, tírala. Ahí va, mira qué pajarito más bonito. Ahí va, amiguito. Ahora es mi turno. Ahí va, yo me voy. Ahí va, pero mi amiguito se fue. Me ganó una rueda.